hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver cómo podemos deshabilitar el historial de archivos en windows 11 el historial de archivos de windows 11 no es más que una aplicación del mismo sistema operativo que nos permite hacer regularmente copias de seguridad de los archivos más importantes para nosotros por ejemplo los archivos que se encuentran en la capeta de mis documentos en el escritorio etcétera vale entonces vamos a ver muy rápidamente cómo podemos deshabilitar esta función ya que bueno muchas veces nos encontramos con poco espacio en el disco y una de las alternativas que tenemos es ir borrando estas copias de seguridad vale entonces para entrar al historial de archivos simplemente vamos a hacer vamos a presionar en nuestro teclado las teclas de windows r y nos vamos a bueno vamos a escribir control ya lo teníamos escrito pero bueno vamos a darle a aceptar vale una vez que estamos dentro del panel de control de windows si no te aparece así esto por lo general suele aparecer así vale pero bueno es porque está con la vista de categorías nosotros hacemos un clic sobre ella y estamos en iconos grandes vale entonces aquí tendríamos ya el historial de archivos si nos fijamos esto viene por defecto habilitado por lo tanto está haciendo copias de seguridad en nuestro disco duro y si nosotros no prescindimos de ella pues tampoco hace falta que lo hagas no para deshabilitarlo solamente vas a hacer un clic en desactivar y haciendo clic en ello sólo ya tendríamos desactivada la función de historial de archivos en windows 11 espero que este vídeo te haya ayudado si es así te invito a que me dejes tu la y suscríbete este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo